Hola a todos como están soy otra vez TF Coyote F1 y ahora en esta oportunidad le estoy trayendo otro video review acerca de mis automóviles de colección y esta vez el turno le toca a un vehículo de transporte escolar, así es es un bus escolar y el turno en esta ocasión es para el bus escolar de Matchbox y bueno dejo la cámara aquí y empecemos bueno aquí pueden ver este bellísimo autobús escolar como pueden ver es de nariz larga pueden ver ahí que tiene una puerta pero lamentablemente no se abre, me hubiera gustado que se abriera pueden ver la leyenda dice Hero City, héroe de la ciudad, school que en inglés significa colegio y ahí pueden ver el logo de Matchbox, pueden ver ahí la salida de emergencia, las luces aunque las luces no están pintadas pueden ver ahí las ventanas de ventilación del techo ahí pueden ver estos mismos detalles de este otro lado increíblemente bueno este bus escolar y bueno además también pueden ver que rueda perfectamente sin ningún problema de hecho está semi nuevo este autobús y también pueden ver ahí por ejemplo ahí tiene grabadas unas luces uno limpia parabrisas, unos espejos retrovisores pueden ver que adentro exactamente tiene asientos que lo hace verse más realista pueden ver ahí el radiador bueno más que el radiador la parrilla frontal con el logo de Matchbox incluyéndose el parachoque y todo y ahora voy a hacer unas comparaciones por ejemplo aquí lo tenemos junto a mi camión Inter pueden ver que son exactamente del mismo tamaño casi del mismo tamaño tal como ustedes ven y ahora otra comparación más ahora con otro bus otro autobús en este caso el Surfing School Bus de Hot Wheels que como pueden ver son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes lo pueden apreciar bueno recomendar este vehículo si alguien desea adquirir este vehículo se lo recomiendo a todos a todos los que le gustan los buses a todos los que le gustan la línea Matchbox y a todos los que le gusten coleccionar vehículos y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!